¡Cumbia! Sabes que ya no iba a dejarte Hace mucho que tú la olvidaste Que tus besos ya no lo siente Está en busca de un amante Ella continuará el camino Te ha puesto, olvidará tu estilo Hace tiempo perdió su brillo Lamentable que seas testigo Ella solo quería un poco de tu tiempo Un beso entre cada, entre cada momento Ella ha buscado un poco de calor en mis manos Si no, yo no se lo he dedicado Hoy yo pienso tocarlo Ella ha buscado un poco de calor en mis manos Pero si no, yo no se lo he dedicado Hoy yo pienso otorgarlo ¡Combia! 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 Ha buscado un poco de calor en mis manos Si no, yo no se lo he indicado Ella ha buscado un poco de calor en mis manos Si no, yo no se lo he negado Hoy yo pienso otorgarlo Ella solo quería un poco de tiempo